bienvenidos a nuestra tercera semana de perdiendo peso 2011 espero que todas las chicas que están haciendo la dieta conmigo hayan tenido una semana en victoria y si no perdieron libras no se preocupen porque ahí vamos ahí vamos recuerden que no estamos haciendo una de esas dietas que perdemos muchísimo peso al principio o que perdemos muy rápido no vamos despacito saludablemente y con la mirada fija en nuestra meta que es perder por lo menos 30 libras de aquí a junio esta semana quiero saludar a varias chicas que también están en el reto con nosotros y ellas son también quiero enviarle muchas felicidades a orquídea azul 98 que ya ha perdido dos kilos también a anahemi 84 que ha perdido un kilo también quiero felicitar a monserrat carrillo lo ella ha perdido casi 30 libras pero ahora se ha unido a nosotros para bajar el resto que necesita bajar bueno y ahora quiero pasar a una parte muy bonita la idea me la dio ya de zapoteca y ella me decía que sería bonito tener cada semana la historia de una de las chicas que estaba queriendo perder peso con nosotros y me pareció una idea muy bonita me parece muy útil y me parece muy inspiradora así que le pedí a ya di si ella quería hacer la primera y ella me dijo que sí así que aquí tenemos su historia y 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 mis otros truquitos que les había contado que iba a seguir. Así que ahí seguimos constantes y aunque ahorita no se quieran ir esas libras, tarde o temprano se van a tener que ir porque se van a tener que ir. Y bueno, como ya estoy empezando a sentir que la ropa me queda así un poquito más suelta, miren lo que me compré. ¿Y saben por qué me lo compré? Porque quiero empezar a medir mi progreso en medidas también, porque a veces no perdemos libras, pero perdemos medidas, que es igual de bueno. Así que si no tienen uno, pues les aconsejo que se lo vayan a comprar porque también les hice un cuadrito que les voy a dejar el enlace aquí abajo en la cajita de más información y entonces ustedes ahí pueden ir apuntando cuánto medían de brazo, cuánto medían de cintura, cuánto medían de cadera y bueno, todas sus medidas y así para que todas las semanas que se midan vean si perdieron un centímetro, medio centímetro, dos centímetros. En fin, después de uno o dos meses, tres meses, ahí es cuando van a ver la buena diferencia de lo que medían antes y lo que van a medir después. También abajo hice una línea con 30 campitos para que vayamos coloreando cada vez que perdemos una libra, coloreamos, coloreamos, coloreamos y así vamos viendo la barrita de nuestro progreso. Yo creo que el ver nuestro progreso así ilustrado nos da energía para seguir adelante y si una semana no perdieron nada, no se desanimen, no vayan a decir, ah, no, ya perdí una semana entera, más bien gané mi centímetro. No se desanimen, simplemente es para echarle más ganas y decir no, no me importa que no haya rebajado esta semana, la próxima tengo que rebajar. Porque una cosa muy cierta, chicas, es que nunca nuestro esfuerzo va a devolverse vacío, nunca. Es una ley del universo que el esfuerzo, el trabajo, la constancia, la perseverancia, siempre va a traer fruto, siempre va a traer resultados positivos a nuestra vida. Y bueno, un tip que les traigo para esta semana, lo leí en una revista y me pareció que tenía mucho sentido. En la revista decía que cuando uno siente hambre, ese sentimiento así en el estómago como de que, ay, tengo hambre, ahí es el momento para comer. Porque decía la revista que en ese momento el cuerpo es cuando está más preparado para metabolizar lo que le pongamos. Al contrario que si dejamos pasar esa señal y nos aguantamos y nos aguantamos, se va la señal. No sé si ustedes se han dado cuenta, a mí me ha pasado que tengo hambre y en ese momento no puedo comer porque no tengo tiempo, cualquier cosa. Y entonces como que el cuerpo al rato deja de pedir comida. Ya no, ya no, no, no hay esa sensación de hambre. Me imagino yo que es porque el cuerpo entra como en un reflejo de supervivencia que cree que uno no tiene que comer o algo y entonces para evitar que el cuerpo pues sufra algún problema, como que saca una reserva o algo de manera que ya no metaboliza la comida, como que todo lo congela, algo así. Y entonces ya cuando uno come, pues ya el cuerpo ya no está en su momento óptimo porque está como en otra marcha, está como en otra actitud o está diciendo, bueno, voy a proteger a este cuerpo para que no se muera de hambre y entonces ya no está listo. Como cuando estaba, cuando decía, bueno, tengo hambre y quiero hacer una digestión. Entonces hay que poner ese tip en práctica y no aguantemos hambre. Cuando sintamos que el cuerpo pide, vamos y comemos. Yo sé que es difícil, especialmente si trabajamos, si tenemos hijos, que tenemos que atenderlos, que tenemos que llevarlos a la escuela a cierta hora, que tenemos que recogerlos a cierta hora, que tenemos que hacer el trabajo de la casa. Y entonces muchas veces no nos queda otra que apartar la hora de comida para hacer lo que tenemos que hacer. Pero pues eso no es bueno. Y como estamos en este plan para perder peso, vamos a tener que hacer un esfuerzo y acomodar un poco el horario de manera que a nuestra hora vamos a comer. Bueno, pues llegamos al final de nuestro programa y espero leer en los comentarios todo el progreso que han hecho. Nos vemos en la próxima.